Tele Amazonas presenta Camino a la Voz Ecuador Viene la voz que es el programa de canto más importante del mundo al Ecuador y hay muchos ecuatorianos talentosos, muchos ecuatorianos y sobre todo ahora, estos últimos años, estamos sacando gente con identidad y eso me gusta pero de todos ellos, te llaman a ti ¿Cómo te sentiste? Un honor, o sea, en realidad, al principio uno como que trata de entender, de comprender, de creer que lo han llamado a uno pero al final, claro, es un honor, es un privilegio el poder encontrar talentos escondidos en mi Ecuador eso es lo que más me emociona en realidad, el tener esa oportunidad de encontrarlos y que los chicos tengan esa oportunidad también me hubiera encantado tener esa oportunidad aquí en mi país también ¿Qué busca Daniel como voz? ¿Qué voz busca Daniel? Emotividad, yo busco emoción en realidad no me importa si cantan perfecto, afinado, con técnica vocal, excelente sino más bien que transmitan como compositor siempre busco que puedan contar una historia de la manera en que está escrita y que llegue cuando tú me pides que nos demos tiempo me acabas Teleamazonas presentó Camino a la Voz Ecuador PABLO and 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 PABLO andala PABLO and 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 PABLO and